Bueno, estas imágenes que vamos a ver ahora han sido grabadas hace un rato. Hoy es miércoles, en este momento estamos en vivo a las 14.34. Estas imágenes las grabamos hoy, miércoles. ¿Qué fecha es hoy? Me perdí. 25 miércoles, 25 a las 11 de la mañana, miércoles 25 de septiembre, 11 de la mañana grabamos esto. La obra que se está construyendo frente al barrio Padre Carlos Mujica, en la intersección de la calle Rodolfo Walsh y Perete, a 30 metros de donde funciona el portal, la oficina de la Secretaría de Integración Social y Urbana con funcionarios del gobierno de la ciudad, ahí McDonald's está construyendo una obra que fue inaugurada por el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y esa obra no tiene cartel de obra, esa obra no cumple con la ley. Vemos la nota cortita y hablamos con uno de los empleados, uno de los trabajadores de esa obra. Continuamos con el noticiero desde el barrio, y esta vez en la puerta de una obra muy peculiar. Hace un tiempo, Rodríguez Larreta inauguró un McDonald's mucho antes de que se construyera, y en este momento la construcción no tiene cartel de obra, ni ningún cartel de identificación de qué es lo que se está construyendo. Acá se va a construir un McDonald's para empleados del barrio, o sea, empleados y consumidores del barrio, obvio, ¿no? ¿Cuánta gente está trabajando en la obra? Actualmente de 30 personas. ¿Pero qué trabaja, para McDonald's o para la Universidad? No, para una empresa privada. No obstante, desde que arrancó hasta que termine, nos están filmando. Ahí en frente, arriba, hay una camarita. Ah, mirá, una cámara. Hoy por hoy la gente no es lo mismo, no, no, es distinto a los tiempos. Me llamaba la atención que no veía cartel de obra yo. No, porque está, interviene un poco el gobierno. ¿Esta obra es la privada, digamos, o es del gobierno de la ciudad? Es privado, conjuntamente. Es privado, pero interviene el gobierno de la ciudad. ¿Tiene ya más o menos estipulado para cuándo se podrá inaugurar? Antes del 10 de diciembre. Antes del 10 de diciembre, dijeron, tienen un plazo electoral. De ahí para atrás es todo ilegal esto. Señores del gobierno de la ciudad tienen que ir a clausurar esta obra. Y ya mismo salgan de la Secretaría, exijan todo. Pero la Secretaría te van a decir que no, porque ellos no, es otra tarea la de ellos. Lo bueno, ¿sabés qué pasa? Primero, todavía no sabemos de quiénes son esos terrenos. No sabemos cómo se le dieron esos terrenos a McDonald's. Lo dijimos varias veces acá. ¿Qué se hizo? Compró a McDonald's en esos terrenos, se hizo una sesión, pasó por la legislatura, pasó por el Congreso Nacional. Esos terrenos son de la Agencia de Bienes del Estado, son de la ciudad. Ponele que sean de la Agencia de Bienes, que seguramente le hayan pasado, tienen que cumplir con los planos. Bueno, bueno, también. O sea, no se salva de eso. Eso no lo sabemos. Ahora, la obra tiene que cumplir las leyes. Totalmente. La reta, Ronald McDonald's, tienen que cumplir con la ley. Por lo menos con esa, la de construcción. Y esperemos, recemos, deseamos que no pase nada ahí. Y ya se construyó el Banco Santander, que no lo estamos tocando acá. No, ni hablábamos. O sea, ni hablemos del Santander que está al lado. No, pero digo, es el mismo terreno en frente de la villa, del barrio nuestro, en el cual tiene que cumplir con todas las normas. Bueno, ¿qué sanción recibirá McDonald's por eso? Les digo algo a los funcionarios del gobierno de la ciudad. Ni bien volvimos con estas imágenes que acabamos de poner al aire. Hicimos ya la denuncia en la Agencia de Control de Obras. Ya está presentada la denuncia, a nombre mío, para ver qué van a hacer con eso. Que manden un inspector y que resuelvan ese tema. Y que alguien pague por esta ilegalidad que llevaba varios meses, porque la obra no empezó hoy. Entonces, esa obra se tiene que detener, se tiene que parar hasta que pongan el cartel de obra. Eso es lo que dice la ley. Pero, ¿sabés qué, Gustavo? Hay un lugar donde vos podés hablar por teléfono para hacer estas denuncias. Claro, sí, claro. Está en internet el 147, ¿no? O sea, vos llamás al gobierno de la ciudad para hacer una denuncia. Miren, acá tengo el 147. Ahora vamos a llamar a ver si nos atienden. A ver si nos atienden. Vamos a tratar de hablar al 147. Sí, yo estaba también. Vamos a... Marcamos cero para que vaya más rápido. Por turnos, marca uno. Por solicitudes, denuncias o defensa del consumidor, marca dos. Por otras consultas, marca tres. Vamos con el dos. Por solicitudes, denuncias o demandas, marca uno. Uno. Por defensa del consumidor. Vamos con uno. Descargate. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Florencia Santillán, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Florencia? Mi nombre es Milcia Despeña. Yo quería... Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿En qué te puedo ayudar? Mirá, quiero hacer una denuncia. Ya entré por internet, pero no sé, quería reforzarlo por acá. Hice una denuncia por una obra que no tiene cartel de obra. Sí. No sé qué tengo que hacer, cómo sigue el trámite. O sea, puede funcionar... Bueno, te voy a pedir que... Te pregunto, ¿puede funcionar una obra sin cartel de obra? No. No, no, sin cartel de obra no. ¿Vos pudiste constatar que no hay ningún cartel de obra? Ningún cartel de obra. Está filmado, fotografiado. Acá estamos nuevamente. Disculpen la desprolijidad, pero... Y por eso no está Gustavo, vamos a seguir con la comunicación, porque si no se hace verdaderamente extensa esta charla. Pero para tener en claro cómo operan esto, digamos, después se viene abajo una obra. ¿Y quién es el responsable? Así que bueno, este es el tema. Vamos a ver cómo sigue. Esto que está pasando en el barrio de Carlos Mujica, es grave. Es grave. Es una ilegalidad inadmisible. Esa obra tiene que pararse hasta que coloquen el cartel de obra. O sea, es McDonald's, es el gobierno de la ciudad. Ahí lo decía recién el trabajador. Dice, bueno, sí, le falta el cartel, pero como está el gobierno metido... ¿Sí? ¿Sí?